Saludos, saludos, buena tardecita familia poderosa, vamos a transmitirles antes de que se nos vaya la luz, hoy quería saludarlos, andamos aquí desde Tultepec, es un gustazo estar por primera vez, por primera ocasión, Tultepec, vamos a platicar un ratito con ustedes. Ahí está familia, los Chocopoderosos ya están conectando, dando los últimos detalles, de este lado tenemos otra producción, desconozco, y por aquí me parece que también vamos a tener otra producción, también desconozco, pero vamos a estar muy, muy, muy contentos de poder saludarlos, este gran día aquí, tres producciones, aquí está el flyer, Tultepec, Estado de México, con Sonido Juniors, Sensación Padilla y Albanez. Ahí estamos familia poderosa, estamos aquí con los muchachos, vamos a darle prisa a los últimos detalles, pues miren, ahí está como, como lo han visto en las redes, aquí estamos, hoy, 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 hoy. Ahí están mis ingenieros. Ha estado, está un poquito polviado el equipo, porque la verdad sí hemos estado trabajando bastantito, y pues saben que, que nuestro lugar de trabajo es tierra, entonces ahí andamos, mañana nos vamos hasta la zona de los volcanes, aún no nos dan, han dado horarios, pero pues jálense bandita, aquí vamos a estar, ahí está, como lo han visto en los videos, y pues vamos a, a disfrutar de esta noche con todos ustedes, toda mi gente poderosa de Tultepec, Tultepec, y yo sé que vendrán de, de más lugares, ya prendimos planta, ya estamos ahí probando, miren, aquí ellos andan abrazados, en lugar de que se apuren, por eso ando ahí aquí atrás de ellos, familia. Saluditos, bendiciones para Marta Reyes, saluditos para Héctor de la Rosa, para mi, mi compadrito Salvador Dorado, Primo Jera, mándame watts, veintidós, veintinueve, cincuenta y cuatro, cero, cero, cuatro, nueve, y te paso la ubicación, porque ni yo me la sé. Este es el teléfono de la oficina, familia poderosa, hemos estado saturados de mensajes, pero ahí vamos poco a poquito avanzando, déjenme sus datos con el lugar exacto, si es posible, la ubicación de donde va a ser su evento, la fecha, y el motivo, sale familia poderosa, y ya con eso, pues, vamos a dar, vamos a dar este... Saluditos para Guamaro Sánchez, saluditos para Cuauhtémoc Juárez, para Alberto Aguilar, saluditos, saluditos, Dexter, ahorita te la paso, venimos sufriendo, venimos sufriendo de... no tengo pila y no tengo datos, pero ahorita le damos solución y... y te la paso, Dexter, vénganse por el arco norte de los que están en... en Puebla y... está facilito. Muchas gracias, Carlos Evaristo, Mausán Salsero y su club Puerto Ricano. A Godi Montial, saludos, saludos desde Tehuacán. Mi gente de Tehuacán, de la zona de Tehuacán, voy a estar el 13 de abril con la producción poderosa, ya anda por ahí circulando el flyer, estamos muy atrasados en publicidad, de verdad, miren, hoy solo dio tiempo para este evento, pero... pues vamos... vamos a estar ahí echándole ganas, ustedes den... etiquétenos en los... en los flyers y ya yo ahí les voy confirmando si es este... si son este... confirmados, porque... ahorita sí tenemos varias fechas en puerta, mañana, 23 de marzo, es en zona de los volcanes, el 24 nos vamos hasta Zacapuáxtra, el 25 nos vemos en Bominzat, Hidalgo, el 26 vamos a... a tomar un descanso, porque hay que viajar el día 27 hasta la zona de Guanajuato con nuestros amigos de Key Sounds, gracias por la invitación. El día 28 también, pues lo vamos a tomar para poder viajar y empezamos labores ahorita hasta el día 30, nos vemos con mi buen amigo Astuto Mix, el día 31 nos vamos por la zona de Morelos, el día primero vamos a estar en San Lorenzo, Chocomanitla, el día 2 nos vemos con la producción poderosa hasta San Pablo, Anicano, toda mi gente de la Mixteca. El día 5 me voy a Teoloyucan, el día 6 nos vamos a la zona de San Martín, con los buenos amigos de la AAA, y el día 7 nos vamos al Chichica con la producción poderosa, el día 8 nos vamos a Guatepe con producciones Cotorrito, y tenemos varias sorpresas por ahí, el día 12 vamos a estar en Lafayuca con la producción poderosa, el día 13 nos vemos en la zona de Tehuacán, y el día 14 nos vemos con producciones Cazuelas, el día 15 nos vemos en la central de Abasto, no hemos podido sacar publicidad, son contratos que hemos ido haciendo durante el transcurso del día, de esta semana, ya va a empezar el Soundcheck, familia poderosa. Pero ustedes ahí, atentos a la página, aunque sea dos, tres días antes, ahí estábamos subiendo los flyers oficiales, y con todo el gusto del mundo, atenderlos en un bailecito, muchas gracias a toda mi gente poderosa, ayer llegamos a cerrar varios contratos en el baile, nos vemos, se me estaba pasando, nos vemos 9 de abril en Citlaltepec, vamos ahí a una, a una cabinita, un cierre de carnaval, son muchas fechas familia, y como yo ya no estoy tan atenta al teléfono, hay personas que me están apoyando en eso, la verdad si se me va un poquito el avión, pero ustedes ahí, comenten, pregunten, y voy a tratar de estarles confirmando los eventos. Ya estamos aquí emocionados, es lo mejor, el Soundchecks, es la prueba de fuego, aquí muy contentos, les vamos a enseñar, ahí ya está, Producciones Muñoz, ahí está, miren, este, grabando las luces, no, están sucias, ahí está, Producciones Muñoz, ahí viene mi, mi mero, mero encargado, beso, beso, ahí andan, son recariñositos, mis muchachos, ¿por qué están sucios? como si hubieran hecho algo, ahora sí, ahora sí, ¿dónde andamos? ¿dónde andamos? y estamos perdidas, ahí están mis muchachos, la verdad la semana pasada, nos dimos una friega bien bonita, fueron a su casa, fueron a dar la semana, y otra vez de regresa, ahí andan con toda la actitud, ayer fue un evento, muy bueno, se, se están rompiendo expectativas, y eso es lo más importante, dejar el corazón en cada uno de los eventos, y que ustedes se vayan con un buen sabor de boca, no, quería yo este, compartirles el Soundcheck, pero, a lo mejor les desconectaron la planta, no se apuran, vamos a chismearles, les vuelvo a decir, las, fechas, de ahorita, de estos 15 días, mañana nos vemos en zona de volcanes, vamos a estar, alternado con sonido fantástico, desde San Pablo del Monte, el, domingo nos vamos a Zacapuaxla, el lunes nos vemos en Bominzá, en la semana me estaba diciendo mi esposo, oye, no hemos ido a Hidalgo, ya se falta, le digo, si vamos a ir el lunes, y dice, oh, si es cierto, ahí toda mi gente, esperamos, toda mi familia poderosa de Hidalgo, pues esperamos volver a saludarlos, lunes, Bominzá, con producciones, Diego Palma, el día 27, nos vamos a la área de Guanajuato, con mis amigos de, los hijos del rey, muchas gracias por la invitación, el día 30, nos vamos, con mi buen astuto Mix, por ahí compártenme el flyer, el día 31, nos vamos por la zona de Morelos, el día 1, nos vemos a San Lorenzo, a Xocomanitla, en unos 15 años, el día 2, nos vamos hasta San Pablo, a Nicano, ahora sí vamos a sentir el calorcito, la zona de la Mixteca, con la producción poderosa, muchas gracias, al ciudadano presidente Amadeus, por la invitación, el día, el día 5, nos vamos a Teoloyucan, algo así se llama, voy a estarles ahí poniendo el, el flyer, son lugares nuevos, entonces todavía no me quedo los nombres, pero ahí van a estar los flyers, el día 6, nos vamos a la zona de San Martín, Texmelucan, con mi triple A, parece que es Santa Rita, no quisiera yo regarla, el día 7, nos vamos hasta, Izúcar de Matamoros, Salchichica, por allá va a estar la producción poderosa, con la empresa de la R, evento totalmente confirmado, el día 8, nos vamos a Guatepec, con producciones Cotorrito, igual con la producción, el día 9, nos vamos a Cabina, a Citlaltepec, el día 12, nos vemos en La Fayuca, familia poderosa de Puebla, no se lo puedan perder, va a ser un gran evento, el día 13, nos vamos a Tehuacán, me parece que el cartel es Fania Famoso, por allá nos vemos la zona de Tehuacán, el día 14, nos vemos con producciones Cazuelas, el día 15, nos vemos en la central de Abastón, Puebla, Densecita, tempranito, una PM, va a estar a todo, a todo lo que da, saludos a Simpson, te mandan saludos a los fans, ya no se acuerdan de ti, ahí está, ahí está familia poderosa, querían chambear con el famoso, tómenla, ahí está mi buen Erwin, saludos Erwin, que se acuerden de ti en tu casa, porque ya no saben nada de ti, se preocupan familia, estábamos en el día 15 en la central de Abastón, vamos a empezar a la una PM, entonces ahí vamos a estar con todo, con todo. Qué bonito audio. Soy el DJ, hola. Vamos a empezar con las carreras, entonces nos despedimos, ahí está el DJ ratón, todavía viene durmiendo, nos esperamos, nos vemos en el próximo.